Le bendiga Mi tía, que Dios te bendiga de parte de los hermanos Bueno, es la primera vez que voy a compartir y es la primera vez que voy a compartir y que mi tía va a escuchar desde México Amén Padre Santo, Padre Bueno estamos aquí ante su presencia le pido al Señor que sea usted el que hable a nuestras vidas por medio de su palabra le pido que bendiga al pueblo de Israel y a nuestros hermanos que son perseguidos alrededor del mundo, Amén En el nombre de Jesús Voy a compartir con ustedes un un versículo a lo que el Señor ve La Biblia no es religión, hermanos La Biblia es la historia de nuestro Señor Jesucristo, la historia es la historia de Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo Amén La Biblia no es religión y todas las historias la Biblia haga de cuenta que es el Señor nos está narrando nos está narrando desde que empezó el mundo cómo ha vivido generación de generación en el transcurso de estos dos siglos que tiene la humanidad y me gustan todas las historias de la Biblia y más cuando veo que mencionan a una mujer en este caso les voy a compartir un versículo que está en Jueces donde dice voy a compartir con ustedes en Jueces 4 versículo 4 ¿me escuchas? sí Amén 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 Ok y dice el versículo y dice el versículo 4 Jueces 4 versículo 4 y dice la palabra del Señor en el versículo 4 dice gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer Débora profetiza mujer de la Pito el Señor nos habla que en aquellos tiempos gobernaba el pueblo de Israel una mujer la mujer es parte de la historia y el Señor en su palabra menciona a varias mujeres importantes porque toda la mujer tuvo papel importante en la vida y en la actualidad como mujeres como madres como esposas tenemos un papel importante ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo y ante la y ante la sociedad narra la historia que en aquel tiempo pues gobernaba Débora y como ustedes saben el pueblo de Israel el linaje escogido de nuestro Señor Jesucristo el pueblo de Israel siempre ha estado en constantes luchas durante estos dos siglos siempre ha sido atacado por enemigos en la actualidad nosotros vemos en las noticias que quieren destruir al pueblo de Israel quieren desaparecer a Israel de la paz de la tierra los enemigos de Jehová los enemigos de nuestro Señor Jesucristo pero que pasa esto ya lo estamos viviendo ahora y el Señor nos narra en su palabra que esto pasó años atrás siglos atrás antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo quien era Débora pues era una mujer muy importante como se nos acabo de decir y en aquel tiempo pues como estaban en guerras el Señor quería liberar a su pueblo como lo ha hecho en el transcurso del tiempo una y otra y otra vez en aquel en aquel tiempo porque los hijos el Señor cuando nos portamos mal Él voltea su rostro a otro lado hermanos definitivamente el pueblo siempre ha sido atacado el pueblo de Israel ¿por qué? porque hace las cosas malas ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo en la actualidad nos quejamos me va mal me quejo de esto me quejo de todo nos quejamos de todo hermanos pero no pensamos ¿por qué nos va mal en la vida? nos va mal porque hacemos cosas malas ante la presencia del Señor como lo hacía el pueblo de Israel durante toda la historia de estos dos siglos y el Señor en su misericordia veía veía a su pueblo lamentándose de guerras de ataques que siempre ha sido perseguido el pueblo de Israel mas sin embargo el Señor en su misericordia nunca ha abandonado al pueblo de Israel de igual forma a nosotros nunca nunca nos va a abandonar porque aquí en su palabra dice va muchas veces cantidad de veces que estará con nosotros hasta el fin amén gracias Señor amén ahora el pueblo de Israel en muchas ocasiones hacía lo malo ante la presencia del Señor como nosotros cuando pecamos estamos haciendo lo malo ante la presencia del Señor pero no no Señor yo no hago nada yo no hago nada porque estoy pasando por esta situación debemos de pensar venir a la presencia del Señor arrepentidos y de rodillas presentarle nuestro pecado nuestra poca vergüenza que aun ante la presencia de Él no le reconocemos porque hay pecados que ni nos acordamos y ni nos conviene acordarnos pero el Señor en su misericordia nos perdona y nos ama y Él conoce todos nuestros pecados si omitimos uno el Señor lo tiene y ha notado y le digo yo en ocasiones que vengo a su presencia y le pido perdón y le hago no Señor ni le hago cuenta porque me voy a pasar aquí de rodillas hasta que se me pele si le voy a hacer cuenta de mis pecados pero a veces estoy pensando y me acuerdo de algo que hice mal ante la presencia del Señor Jesús y vengo Señor la otra vez no me acordaba de este pecadote pero aquí estoy Señor y el Señor en su misericordia sabe todos nuestros pecados pero debemos de compensárselos estoy comparando al pueblo de Israel con la vida individual de cada uno de nosotros hermanos si el Señor le dio de palos y le está dando de palos al pueblo de Israel que es su pueblo escogido quienes somos nosotros para no tener dificultades pero nos ahogamos en un vaso de agua y todavía Señor Señor pidiéndole pidiéndole pero no decimos Señor que es lo que quieres de mí y el Señor lo que quiere de nosotros arrepentimiento humildad misericordia amor y muchas veces nos falta eso en nuestras vidas para con el prójimo como dice el Señor toco tu puerta no me la abres tengo sed no me das un vaso de agua tengo hambre no me das de comer pero te dices cristiano pero te dices cristiano no hermanos hay que ser realistas y vivir la Biblia pedirle dirección al Señor cuando leamos la Biblia ok no me he salido del tema todavía voy con Débora entonces como el pueblo era azotado aún el Señor en su misericordia usaba una persona para que fuera el líder levantar animar al pueblo de Israel de igual forma el Señor antes de reconocer su muerte que derramó su sangre por amor a nosotros el Señor manda personas a nuestras vidas así como el Señor mandaba escogía un líder dentro de toda la podridumbre de pecado en el pueblo de Israel desde lo alto el Señor veía escogía un hijo para que fuera líder de su pueblo y lo defendiera ¿por qué? porque Jehová lo iba a respaldar hermanos de igual forma en estos tiempos el Señor cuando ve una miseria una familia en miseria usa un hermano una hermana para que vaya a esa familia y le hable del poder de nuestro Señor Jesucristo amén ¿me escuchas? ¿me escuchas? sí amén ok yo sigo contigo te voy a poner en speaker para que todos te escuchan y cuando yo te diga que si me escuchas por favor si tú dices amén ok ¿aló? amén ok vamos a continuar hermanos entonces ¿cómo le haré? pues hay como si fuera micrófono ok entonces vamos a continuar con la historia hermanos no me he salido del tema el Señor en su misericordia vio a un hombre a un hombre dentro de toda la multitud del pueblo de Israel el Señor vio a un hombre que dijo este va a ser el líder de mi pueblo este hombre le va a dar la victoria va a liberar a mi pueblo el Señor halló gracia en Barat este hombre se llamaba Barat vio la gracia igualmente que el Señor ve la gracia en nosotros para que vayamos a llevar el Evangelio al necesitado al necesitado porque todo humano tiene necesidad de la salvación amén y en la actualidad hermanos déjeme decirle que la gente viene a Jesucristo para que le dé de comer tristemente hermanos dame 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 Señor dame dame pero no le dan nada al Señor y se están quejando el Señor no me escucha no yo doblo rodilla yo oro pero el Señor no me oye porque no te escucha porque el Señor escucha de que escucha el Señor escucha y las cosas son a tiempo del Señor si tenemos un corazón duro el Señor se va a tardar en escucharnos hermanos hasta que hasta que revuela ese corazón duro ahora el Señor vio gracia en Barak y igual que ve la gracia cuando nos envía a una familia a llevarles su Evangelio y la gracia del Señor está con nosotros hermanos verdad voy a continuar con la historia entonces el Señor escogió a Barak y la profetisa le dice si vamos al al versículo a jueces 4 versículo 6 y ella o sea de Borá y ella envió a llamar a Barak hijo de Abinoam de Cedes de Neftalí y le dijo no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo ve junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo diez mil hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulor y le dijo y continuamos en el en el versículo 7 y yo y yo atraeré hacia ti el arroyo de Cisón de Cisarra capitán del ejército de Jabil con sus carros y su ejército y lo entregará entregaré a tus manos o sea ella diciéndole o sea quieres que yo te traiga Cisarra y te lo entregaré en tus manos no verdad Barak le respondió si tú fueres conmigo yo iré pero si no lo fueres conmigo no iré me voy a enfocar en este versículo que le dice Barak si tú fueres conmigo yo iré lo cual me da a entender que Barak pues este como que sí tenía temor de ir a pelear con Cisarra ¿quién era Cisarra? Cisarra era el capitán el comandante que comandaba el ejército del pueblo enemigo de Israel era un capitán temible despiadado como vemos ahorita en la actualidad los enemigos de Jehová son despiadados decapitan ¿verdad? que quieren matar a todo el que no cree que no tiene su misma mentalidad porque no le puedo decir que es una religión donde Alá les diga que maten a todo el que no piense que no le quiera que no crea en Alá en Mahoma que se yo ¿verdad? entonces no voy a profundizar porque es otro tema recuérdese que mi tía está en la línea entonces Barak le dice no pues este si tú vas conmigo yo voy lo cual da a entender que pues tenía miedo de pelear con el con el comandante o capitán Cisar por sandinario ¿verdad? entonces da a entender que tenía miedo y pues al decir eso pues como que se acobardaba ¿no? muchas veces nosotros nos acobardamos ante los problemas o sea pues que sí que sí quiero pero no quiero quiero los beneficios del señor pero yo no yo no puedo darle este paso porque yo no sé qué me espera o sea eso es cobardía y en la actualidad vemos mucha cobardía no sólo en los cristianos también en otras personas la cobardía está a la orden del día por eso el mundo se está destruyendo porque hay mucho cobard hay más cobarde que valiente como dice el señor como dice el señor el valiente el valiente va a llegar al reino de los cielos porque al reino de los cielos no va a llegar ningún cobard y aquí aquí enfocándonos en Barak que tenía miedo muchas veces nosotros tenemos miedo somos o sea tenemos miedo una situación que nos preocupa pero sabemos pero nosotros cuando vienen esos temores sabemos que doblando rodilla el señor nos escucha y nos va a escuchar si tenemos un corazón humilde si tenemos un corazón arrepentido y si tenemos si tenemos un corazón arrepentido el señor nos va a escuchar porque al señor no lo engañamos hermanos el señor conoce todo de nosotros y le digo cuando vienen esos momentos de cobardía miedo a lo incierto miedo a lo desconocido y muchas veces el señor la mayoría de las veces aquí nos dice el señor que hacer pero no como voy a hacer el señor me dice ve hazlo y nosotros no no quien sabe como me vaya no yo mejor me quedo aquí con mi tristeza simple y sencillo cobardía cobardía y cobardía y nosotros que hemos entregado nuestra vida a Cristo que hemos reconocido que el dio su vida en la cruz derramó su sangre venimos a sus pies a pedirles la dirección pero escuchamos porque aquí el señor nos dice ve ve como a Barak le dijo o sea le dijo por medio de la profetisa ve y tú vas a derribar a Cizarra y Barak tenía miedo no 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 como me voy a enfrentar yo como pongámonos en el lugar de Barak tenemos miedo 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 al futuro que va a pasar déjame decirte hermano que es mejor que no tengas miedo y te preocupes por tu salvación porque con miedo no vas a llegar al reino de los cielos y si tú no eres sensible a la palabra del señor tampoco vas a llegar al cielo hay muchas muchas iglesias que dicen ya porque se convirtieron son salvos permíteme decirte que el único que sabe que vamos a ser salvos es el señor que está arriba en el tercer sitio yo no puedo yo 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 blasfemaría si yo digo yo soy salva no mi hermano porque a diario hay tentaciones a diario vienen malos pensamientos a diario hacemos acciones que no son gratas ante los ojos de Jehová y viene justicia de Jehová así como al pueblo de Israel que durante todos los siglos ha estado en lucha y siempre ha tenido enemigos ¿verdad? vamos a continuar entonces como le digo si tú vas conmigo yo voy imagínese Barak un hombre pues con temor o sea me imagino que no era un hombre dado al pleito dado a pelear pues si tenía temor de enfrentarse a Cizarra pero le dijo a la profetisa a una mujer a una mujer en la actualidad hay muchos hombres que deligran a la mujer hay muchos hombres que no valoran a las mujeres y se lo estoy diciendo a los hombres casados casados que no valoran a su mujer y déjenme decirle a ese hombre casado que la mujer vale y aquí hay muchas mujeres en la Biblia que el Señor les dio la victoria y que el Señor usó en ese tiempo le dio a Débora para que gobernara una nación y le digo pero eran temerosos de Jehová Dios de Israel entonces le dijo Barat si tú vas conmigo pues yo voy él bien contento porque llevaba una mujer pero mujer fuerte como las que ahora hacen falta la iglesia necesita mujeres fuertes dispuestas a luchar primeramente por su salvación por la salvación de sus hijos y por la salvación de aquel que no conoce al Señor Jesús de esas mujeres es las que quiere el Señor Jesús y son las que van a estar en el reino de los cielos una mujer cobarde no va a entrar al reino de los cielos y eso lo dice el Señor porque ni hombre ni mujer cobarde entrará al reino de los cielos amén entonces vamos a continuar y continuo leyendo y junto Barat y junto Barat a su Bolón y a Neftalín en sedes y subió con diez mil hombres a su mando y Débora iba con él o sea Débora iba a un lado y Barat iba bien contento porque llevaba a Débora a su lado ¿ya? entonces dice bajamos hasta hasta el versículo 14 ¿ok? pues es cuatro versículo 14 ya les conté la historia entonces ya sé ya este Barat juntó a todos a todos los soldados juntó a los hombres y se fueron para ir a enfrentar a Barat y entonces le dijo Débora entonces Débora dijo a Barat levántate porque este es el día en que Jehová ha entregado a Cizarra en tus manos no ha salido Jehová delante de ti y Barat descendió del monte de Tabor y diez mil hombres en pos de él y Jehová quebrantó a Cizarra a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barat y Cizarra descendió del carro y huyó a pie despalabra de Dios hermanos que hermoso hermanos que de un hombre cobarde pues sí pues cobarde le voy a decir verdad porque no se atrevió a enfrentarlo solo pero fíjese en este versículo voy a enfatizar entonces Débora dijo a Barat levántate te digo a ti que estás caído levántate porque este es el día en que Jehová en que Jehová ha entregado a Cizarra en tus manos esto lo toma cuando yo leí por primera vez este versículo lo tomé para mí wow el Señor me está diciendo levántate porque hoy es el día que yo voy a obrar en tu vida amén hoy es el día que yo voy a solucionar tus problemas hoy es el día que yo escucho tus oraciones y cualquier problema que tengas yo te los voy a solucionar levántate madre levántate madre lucha por tus hijos levántate esposa lucha por tu matrimonio levántate drogadicto que el Señor te ha dicho este día que este día es el día en que Jehová ha entregado a Cizarra en tus manos lo cual quiere decir que el Señor te está dando la victoria que te está dando la victoria pero tú la tienes que cuidar tú tienes que apreciar esa victoria que el Señor te da como un tesoro y no dejarlo ir porque el Señor te está diciendo hoy es el día levántate levántate porque yo no te quiero triste yo no te quiero amargada yo no te quiero con miedo yo no te quiero con pánico yo te quiero levantar para mi gloria y mi honra que lleves mi mensaje a las naciones esa es la palabra de Dios amén gracias Señor y continuamos con la historia usted ve que esto no es religión estos son consejos que el Señor nos da que hacer en las situaciones difíciles el pueblo de Israel toda la vida ha sido atacado nosotros toda la vida hemos sido atacados pero el día que entregamos nuestra vida al Señor Jesús como Él dice hoy es el día el día que entregamos nuestra vida a Jesucristo Satanás salió por la puerta de nuestros hogares y entró Jesucristo para acampar y vivir en nuestra casa cuidar de nuestros hijos cuidar de nuestra familia y yo les digo a toda madre que tiene problemas con sus hijos que el Señor los está cuidando pero deja que el Señor obre en tus hijos no quieras hacer tú lo que el Señor quiere hacer te lo digo a ti madre aunque te duela escucha la voz del Señor porque si tú cubres a tus hijos no van a cambiar no van a cambiar y más palos va a dar el Señor tanto a la madre como a los hijos y tu madre deja que el Señor sea Dios deja que Jehová sea Jehová deja que Jesucristo sea Jesucristo y no quieras hacer lo que le toca a Él no necesites la gloria vamos a continuar hermanos y luego aquí nos dice el Señor está bien interesante esta palabra aquí fíjense nomás le voy a decir cuál es el fin de Cizarra que ninguno de nosotros queremos ser Cizarra cuántos de aquí quieren ser ese bará que dejó de ser cobarde para ir enfrentar a Cizarra cuántos quieren ser ese bará aleluya entonces aquí nos dice la historia que Cizarra cuando vio que lo que lo exterminó exterminó Barak que su ejército Cizarra huyó con miedo con temor así es como huyen los problemas de nosotros cuando tenemos nuestra fe firme firme Jesucristo amén dice la historia que Cizarra corrió huyendo y llegó a la casa de una mujer y se escondió fíjense lo que lo que hace el enemigo si resistimos el señor dice su palabra resistir a Satanás y él huirá de nosotros aleluya gracias Jehová y estaba Cizarra salió huyendo porque ya 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 estaba exterminado su ejército y llegó a casa de una mujer aquí dice y Cizarra huyó déjeme le leo ah y Cizarra huyó y ¿cómo se llamaba la mujer? no la que le dio asilo a Jael Jael en el 21 dice pero la mujer de Jael tomó una oh ok entonces se salió huyendo y allá entre las montañas perdido y solo solo ¿verdad? vio una chocita a una casita y le pidió asilo a una mujer que lo escondiera porque lo iban carriendo y si lo encontraron lo iban a matar pero despavorido para que son patitas corrió Satanás así corre Satanás de nosotros hermanos cuando doblamos rodillas y tenemos un corazón disponible y humilde para el Señor y que llega a la casa y le toca la puerta mujer dame que me vienen corriendo me van a matar me quieren matar la mujer bien tranquila le abrió la puerta como no general pase le descanse y le dijo él que le diera agua y comida porque estaba abatido de la batalla dice y me vienen siguiendo dice quédate en la puerta y si viene alguien diles que yo no estoy Satanás huye de nosotros hermanos huye cuando no destruye nuestra familia y que nosotros resistimos clamamos y obedecemos al Señor Satanás huye y busca a ver donde le dan a sí en la casa de nosotros y con nuestra familia no va a ser más puesta para la gloria de Señor total ya como estaba bien cansado y no ya bien comidito pancita llena y ya sin sed se quedó dormido como piedra pero dormido donde Jael donde Jael Jael así se llamaba la mujer oiga no estaba bien dormido Cizarra y agarra una estaca y que se la clava y dice la Biblia que esa estaca pasó hasta la tierra para gloria del Señor Jesús y luego ya llega Barat y su ejército y le dice oye andamos buscando a Cizarra y le dice Señor pásale ahí está adentro o sea abriéndole la puerta a la mujer sí pásale ahí está adentro entregándoselo y que creen hermanos que ya Barat lo encontró asesinado ¿por qué comento la historia de Cizarra? ¿cómo murió Cizarra trágicamente? cuando andamos en malos caminos ese es el final que nos puede esperar morimos y sin la salvación de nuestro Señor Jesucristo si andamos en malos caminos vamos a morir y no vamos a llegar ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo y todo aquel que anda en mal camino que no se arrepiente este es el final que Él espera así como Asizarra o sea un ejemplo un ejemplo ¿verdad? pero el que anda en mal camino es la muerte que le espera porque el Señor es justo y misericordioso y Él como vivimos los juzga ¿ok? entonces es lo que el Señor me dio me gusta mucho todas las historias de la Biblia de las mujeres me gusta mucho ¿verdad? pero yo o sea cuando leo la Biblia yo la comparo con mi vida todo el Señor lo que está escrito está hablando a mi vida y ahorita lo que yo estoy compartiendo lo estoy compartiendo con ustedes pero también el Señor está hablando a mi vida ¿qué hacer? ¿qué hacer? y yo les digo a todos los que me están escuchando ven este video levántate porque hoy es el día que el Señor entrega en tus manos a Cizarra en el nombre poderoso de Jesús preséntate en oración al Señor todo lo que lo que te preocupa preséntaselo en oración y pídele que se haga en tu vida su voluntad más no la de nosotros pídeselo de corazón porque el Señor pone los medios y te tiene que quitar de un lugar tú dime Señor tú dime quítame yo me quito Señor tú dime haz yo hago y usted va a ver va a ver la paz en su familia usted va a ver ese amor esa casa con luz con alegría con paz que vengan demonios y potestades en el nombre de Jesús a su casa no van a entrar si usted le es fiel si su fe está firme 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 en su fe más no fanatismo no confunda fe con fanatismo porque en la actualidad hay mucha gente religiosa fanática mucho aleluya mucho aleluya y vive una vida miserable no nosotros no somos llamados para ser de bendición y que el Señor se vea en nuestra cara en nuestra casa que se refleje esa seguridad ese valor yo a veces también tengo situaciones difíciles en el día pero sabe que no 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 señor este pie firme no señor a mí usted conmigo quien contra mí usted dígame que hago señor vengo en oración señor dígame que hago yo hago señor yo lo único que quiero es agradarle agradarle por todo lo que he hecho en mi vida por verme alcanzado porque ha cuidado de mi familia porque está alcanzando a mi familia eme aquí señor yo hago su voluntad no es algo más hermoso que decirle eme aquí señor tú dime yo hago amén entonces hermanos este es el compartimiento de esto hoy déjeme decirle y ya después de la victoria fíjese ya después de la victoria cuando tenemos el problema estamos llore 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 casi casi hacemos un mal cuando tenemos un problema pero el señor dice en su palabra antes de conocerlo llorábamos y el señor dice cuando que cuando venimos a él nuestro llanto lo convierte en gozo en baile y aquí en la palabra del señor fíjese lo que hizo Farah y Débora dice aquí después de la victoria que les dio el señor dice aquel día en el en jueces 5 versículo 1 dice aquel día cantó Débora con Barah hijo de Abinoam diciendo por haberse por haberse puesto al frente de los caudillos de Israel por haberse ofrecido voluntariamente al pueblo loab a Jehová oíd reyes escuchad oh príncipe yo cantaré a Jehová cantaré salvos a Jehová Dios de Israel aleluya amén porque cuando el señor nos da la victoria hay que ser agradecidos cuando el señor obra en nuestras vidas hay que cantarle salvos hay que darle la gloria la honra todo lo que usted tenga para agradecerle porque ni nuestra vida misma le pagamos el sacrificio amén así es de que hay que alabarle y a cantarle como dice aquí yo cantaré a Jehová salvos a Jehová el Dios de Israel aleluya hermanos esta es palabra de nuestro señor Jesucristo amén gracias por por estar aquí gracias por escuchar la palabra porque aquel que escucha la palabra lleva su bendición amén y no pierda su bendición no pierda su bendición porque cuando escuchamos a Jehová que le ponemos atención él está feliz y hay fiesta en los cielos cuando hay predica cuando hay servicio yo le digo llévese su bendición y no deje que nadie se la rebate porque Satanás está al acecho para quitarle su bendición y no solo le quita su bendición también va a perder su alma y no llega a la presencia del señor firme firme y vamos a seguir adelante vamos a seguir aleluyando y guarde su bendición espere y no va porque el señor tiene grandes cosas para todo aquel que ha reconocido su muerte sacrificio y resurrección Jehová Dios de Israel los bendiga amén 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 cierre cierre el abogación cierre el servicio abogación te damos gracias señor porque nos permitiste llegar este día aquí porque este día sabemos que es tu día gracias por todas las bendiciones que nos diste durante toda la semana porque nos diste resistir a pesar de los problemas a pesar de las situaciones señor aquí estamos señor gozosos ante tu presencia señor y nos vamos con nuestro corazón lleno de gozo y lleno de bendición señor gracias bendice a nuestros hermanos que no pudieron venir padre ellos tienen sus dificultades señor bendícelos donde quiera que ellos estén señor bueno amén padre santo bendícenos a todos señor cuídanos cuídanos durante esta semana que viene señor cuídanos nuestros hijos a todos nuestros familiares señor a todo tu pueblo de Israel señor gracias señor amén en nombre de Jesús en nombre de Jesús amén 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 amén